La escuela es un edificio que tiene cuatro paredes y un mañana adentro. Yo soy Leide Carolina Zambrano Álava y hoy le voy a dedicar una poesía a mi escuelita por sus veinticinco años de fundación, titulada A mi hermosa escuelita Vicente Amor Flor. A mi hermosa escuelita Vicente Amor Flor hoy rindo homenaje en su gran labor. Me abriste tus puertas, me acogiste en tu sede y en tus acogedoras aulas me nutre de saber. Mi gratitud al licenciado Humberto Catagua, el mejor director, dirige mi escuela con paciencia y tesón. A mis queridos maestros las gracias también les doy por sus sabias enseñanzas esta poesía he escrito hoy. Mi querida escuelita Vicente Amor Flor. Con el pasar del tiempo de ti me alejaré, pero donde quiera que me encuentre a todos contaré. Que fue en esta hermosa escuelita donde yo aprendí a leer. Gracias.